Pues la situación en general es la que vive el mundo, es decir, Omicron tiene una cantidad de variantes. Algunas variantes que se están dando en países vecinos e incluso en el hemisferio norte son de mayor transmisibilidad. Es decir, que evaden un poco la inmunidad natural para los que tuvimos la enfermedad y también un poco evaden la inmunidad por vacunas. No en su totalidad, pero genera que las personas tengan un cuadro, la gran mayoría de las veces, un cuadro leve, de resfrío, un poco de tos, algunos tienen fiebre, decaimiento, como siempre, y es más transmisible. Como los cuidados han bajado, obviamente, entonces aumentan los casos. Esto el ministro lo dijo hace como un mes, que probablemente en verano los infectólogos también haya un repunte de casos, pero la situación epidemiológica es totalmente diferente a cualquier episodio anterior donde hubo aumento de casos. Es decir, acá no están limitadas ningún tipo de libertades, las personas están viviendo su vida común y corriente, los países también, y el estado vacunal y de inmunidad es totalmente diferente. Quiere decir que la alerta no es la misma. Que haya aumento de casos porque la gente se junta más, porque hay una subvariante un poco más contagiosa, puede ser. Esa subvariante en el Uruguay se investiga todos los días, pero no se ha detectado aún. Cuando se detecte, posiblemente, como se hace siempre, el ministerio a nivel central dará a conocer que se detectó esa variante. Por ahora no está evidenciada en el Uruguay.